¡En la luz queremos verte feliz! En Oxxo queremos verte feliz En Oxxo queremos verte feliz En Oxxo queremos verte feliz Oxxo, vamos por todo Por qué Siempre listos, siempre ahí Siempre listos, siempre ahí De Oxxo, mantenemos nuestros precios bajos Para que sigas ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo Con los básicos del ahorro de Oxxo De Oxxo Con los básicos del ahorro de Oxxo De Oxxo De Oxxo, la lista, soy yo En Oxxo no solo compras lo que se te antoja o necesitas Cuando vienes a Oxxo, ayudas a ayudar a millones de personas Gracias El cable, pensamos en ti Úsala y obtén más por tu dinero Hoy que ser más Para todas tus reuniones Oxxo Para todas tus reuniones Oxxo Para todas tus reuniones Oxxo Básicos de tu hogar Y con ellos hay más formas de decir Te quiero Felicidad Felicidad Felicidades papá En Oxxo tus boletos de autobús Y viaja Con los básicos de tu hogar de Oxxo ¿Y tú? Haz todo en un lugar Hazlo en Oxxo con más servicios Pren familia Oxxo Todo en Oxxo Oxxo, a la vuelta de tu vida Oxxo, a la vuelta de tu vida Cada reunión es única Oxxo, a la vuelta de tu vida Felices fiestas patrias Oxxo, a la vuelta de tu vida Hazlo en Oxxo con más servicios Oxxo, a la vuelta de tu vida Viene Oxxo, a la vuelta Oxxo, a la vuelta de tu vida Felicidades papá Olvidable, viene sin envoltura Feliz Navidad Oxxo, a la vuelta de tu vida Oxxo, a la vuelta de tu vida Lesiones para ti Oxxo, a la vuelta de tu vida Oxxo, a la vuelta de tu vida Ocho pesos Oxxo, a la vuelta de tu vida 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 Oxxo, contigo siempre Oxxo 45 años a la vuelta Oxxo 45 años a la vuelta de tu vida